El Ejército de Estados Unidos señaló que el Congreso duplicó a 6 mil millones de dólares su solicitud de fondos para adquirir y construir rondas de artillería de 155 milímetros para poder reemplazar las existencias agotadas con los envíos hacia Ucrania e Israel, pues así lo indicó un funcionario del Ejército el jueves. La demanda de proyectiles de artillería de 155 milímetros se ha disparado desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Los suministros de los aliados para su propia defensa se han ido agotando a medida que se apresuraban a enviar proyectiles a Kiev, que lanza miles de rondas al día. El Ejército estadounidense incluyó 3 mil 100 millones de dólares para comprar los cartuchos de artillería y ampliar así la producción en el proyecto de ley suplementaria del monto de 95 mil millones de dólares que fue firmado recientemente. Estados Unidos planea aumentar su tasa de producción mensual de proyectiles de artillería de 155 milímetros a 100 mil en el verano del año 2025. Hay que mencionar General Dynamics es la corporación estadounidense del sector aeroespacial y de armamento que se beneficia del gasto del Pentágono para sustituir el equipo enviado a Ucrania, incluida la artillería de 155 milímetros. Les informó Sofía Pizani de La Voz América.